Bienvenidos a Conversando con Adriana, mi nombre es Elena Pozo de la Fundación Jesus Web, fundación dedicada a la familia. En esta ocasión nos encontramos con el Dr. Rolando Toglón, él es quiropráctico. Fui invitada a una conferencia sobre el cáncer, una conferencia que él hace mensual sobre diferentes temas de salud. En este mes fue sobre el cáncer y para mí fue una grata sorpresa encontrarme con que el Dr. tenía la misma mentalidad de nosotros respecto al cáncer, un conocimiento igual y unas ganas y un deseo de ayudar a las personas dando la información correcta a las personas. Así que decidimos prestarle nuestro libro para que lo leyera. Él leyó el libro en casi dos días porque su primera lengua no es el español. Pero le preguntamos a él qué le pareció el libro y algo que nos dijo que a mí me emocionó mucho fue así mismo lo hubiera escrito yo. Eso de verdad que me halagó mucho después de haber visto su conferencia tan completa y tan genuina, tan especial. Gracias. Bueno, usted leyó el libro. Queríamos preguntarle cuál es su experiencia, cuál es su sentir, qué le llamó la atención de este libro. Bueno, primero Adriana, gracias por invitarme hoy y quiero decirle a todo el público que realmente este libro, yo leí este libro como un como el español no es mi primer idioma como ya dijo, pero yo estaba como, como digo, como super enfocado en ese libro porque parece que yo mismo lo escribí y porque yo hubiera escrito esto exactamente igual porque toda la información que está aquí es bien estudiada, bien investigada porque yo llevo más de 15 años enseñándole a la gente cómo prevenir enfermedades, cáncer siendo uno de los más interesantes que siempre he estudiado. Mi mamá era un researcher por 20 años sobre el cáncer. Entonces toda mi familia ha estudiado sobre el cáncer toda la vida. Entonces entre mi familia y todos mis estudios durante los últimos 15 años he estudiado bastante sobre el cáncer y básicamente se trata de dar al cuerpo lo que necesita y porque Dios nos hizo perfectos. Entonces, y este libro habla de todo lo que trata de enseñar en mis seminarios. Cada mes tengo seminarios de temas diferentes y el seminario que ustedes llegaron para ver en la prevención de cáncer en mi oficina fue una de cientos que he hecho. Pero es interesante, como usted dijo, que es refrescante ver otra gente que piensa como yo. Porque normalmente cuando doy mi seminario la gente simplemente no sabe esa información. Entonces, como en Oseas 4.6 dice, por falta de conocimiento, nuestro pueblo perece. Entonces, muy importante para nosotros llevar ese conocimiento a la gente, a nuestro prójimo, para poder elevarlos con respecto a la salud. Entonces, lo que ustedes han hecho con este libro es una gran bendición para cualquier persona que lo lea. Bueno, este libro del que estamos hablando es ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Es un libro de una historia real, de mi historia. Fui diagnosticada con cáncer en el 2013, en febrero del 2013. La medicina tradicional no me da muy buenas expectativas de vida, así que recurrimos a la medicina natural. Y somos un ejemplo, soy un ejemplo de que la medicina natural, salvavidas, puede revertir enfermedades fuertes y prevenirlas también. Bien, ok. En esta ocasión que usted leyó el libro, pues ¿Qué otra cosa le llamó la atención? Bueno, hay varias cosas que me llamó la atención. Una cosa, por ejemplo, en ese libro habló mucho del azúcar y como el azúcar literalmente nos daña completamente por dentro. Esa es una de las cosas más fáciles de quitar de nuestra vida. Pero también todo viene a la forma de pensar de una persona. Una persona primero tiene que decidir de una vez yo voy a cambiar mi vida y hacer los pasos, tomar los pasos necesarios para poder cambiar su vida. Y tiene que seguir los consejos que ustedes pusieron en el libro. Cómo eliminar el azúcar y todo lo que está ahí. Una cosita que quisiera agregar a la información es el efecto del sistema nervioso con respecto a la salud. Eso siendo mi especialidad como médico quiropráctico, nosotros estudiamos mínimo 8 a 10 años en la universidad solamente estudiando la columna y su efecto en el sistema nervioso central. Entonces lo que nosotros hacemos es buscamos desviaciones en la columna que causan presión en los nervios, que van controlando la función adecuada de cada órgano célula de tejido. Entonces eso es algo que ayuda a que la persona funcione bien y vive la vida sin enfermedades, sin necesidad de cirugías o medicamentos. El doctor nos puede explicar para las personas que no sabemos cómo funciona la quiropráctica para prevenir o revertir enfermedades. Bueno, déjame explicarle aquí. Esto es un modelo de una columna. Hay 24 vértebras, una pelvis y un sacro. O sea, hay varias vértebras que se pueden salir de su posición normal. Piensa en la columna como un circuito de circuit breakers, como en la casa, los switches de breakers en la casa. Cada switch tiene que tener una posición perfecta para que salga la información, la energía de los cables. En nosotros tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro, y la médula espinal, que corre por toda la columna. La columna es como una armadura que protege ese sistema nervioso central. Y como ustedes pueden ver, los nervios saliendo son ramificaciones de la médula espinal que está adentro. Entonces, por esos nervios sale toda la energía llevando la función a cada órgano, célula y tejido. En mi opinión, no existen enfermedades. Nosotros pensamos igual. Eso nos llamó mucho la atención en esta reunión. Porque en realidad las enfermedades no existen. Es un deterioro que uno mismo por alguna o por muchas razones le causamos a nuestro cuerpo. Solamente hay que identificarlas, saber en qué falló nuestro modo de vida para corregirlo y poderle dar al cuerpo lo que necesita para volver a su diseño original de curarse a sí mismo. Exacto. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros los quiropráticos, nosotros no curamos a nadie. Ustedes mismos se curan. Simplemente buscamos interferencias adentro de ese sistema nervioso que debería funcionar perfectamente. Esas interferencias están en la forma de subluxaciones. Una subluxación es cuando una o varias vértebras en la columna salen de la posición anormal, así, aplastando, irritando, pinchando, como mucha gente dice, pinchando el nervio. Entonces, cualquier órgano que ese nervio controla va a dejar de funcionar a su 100%. Y poco a poco empieza a formar lo que los médicos llaman enfermedad. Pero nosotros simplemente llamamos eso mal funcionamiento. Wow. Y usted, en su consultorio, ¿cuál es el porcentaje de las personas que llegan y usted ve con problemas así que pueden causar una molestia más adelante en el cuerpo o una enfermedad? Bueno, 95 a 98% de la población tiene subluxaciones. Es casi inevitable con la vida tan loca que vivimos hoy en día, corriendo por un lado al otro lado, los niños, las actividades, deportes, accidentes, golpes, caídas. Entonces, los estreses diarios de la vida causan esas subluxaciones. Entonces, pero nosotros podemos detectar, eso es nuestra especialidad, detectar esas subluxaciones, esas desviaciones, aunque sean pequeñitas, pueden destrozar la salud de una persona. Si no están detectadas y corregidas. Y eso es lo que nosotros hacemos como médicos, que los prácticos correctivos. Bueno, yo, como la manera como yo lo entiendo, es como cuando, no sé si a alguien se le ha caído el control remoto del televisor y ve la tarjeta de los botones. Tiene como un montón de caminitos. Yo me imagino que si un caminito de eso se daña, pues sencillamente uno espicha ese número y ese número no tiene ninguna conexión y ya se dañó. Exacto. Algo así. Entonces, sería reparar ese camino para que llegue la corriente a todo lugar. Exacto. Y funcione. La cosa es que mucha gente, piensa en la luz, por ejemplo. Si se va la luz, usted no va a ir cambiando cada bombillo en la casa. Va a buscar la fuente de poder en su casa, que es los switches, el breaker. Va a buscar cuál de esos está fuera de la posición normal, cortándose el circuito. Y va a arreglarlo desde ahí. Entonces, piensa en la columna como eso. Si hay un switch que está salido de su posición normal, causando un corte de circuito, no dejando la fluidez de información pasar desde el cerebro, por lo menos el final y los nervios, el cuerpo va a empezar a fallar y no funcionar a su 100%, como Dios tenía planeado para nosotros. Y también, cuando miramos, nosotros siempre buscamos la causa, la raíz del problema. Y eso es la gran diferencia entre la medicina tradicional y la medicina alternativa. Pero, en mi opinión, la medicina es la alternativa a las cosas naturales. Sí, es como una historia que tenemos en el último capítulo de nuestro libro, que es la gloria del remedio temporario. Y es eso, que una persona va con una piedrita en el zapato y no le sacan la piedrita. O sea, la raíz del problema sigue ahí. Simplemente le dan medicamentos para seguir viviendo con la piedrita que le sigue dañando su cuerpo. Exacto. Es decir, no tiene lógico dejar una piedra sabiendo que está ahí, duele el pie, y tú tomas una pastilla para no sentir la piedra. Es más lógico sacar la piedra, como usted dijo. Pero, tristemente, esa es la mayoría de nuestra cultura aquí en los Estados Unidos y otras partes del mundo también. Estamos sobre medicados para calmar temporariamente, pero no estamos tomando el tiempo ni pasando por los procesos necesarios para buscar la causa de la enfermedad. Con respecto al cáncer, por ejemplo, el cáncer no crece en un cuerpo que tiene un sistema nervioso funcionando perfectamente bien. Un cuerpo alcalino, como usted habló en su libro, y un cuerpo que funciona perfectamente. Si cada órgano, célula, tejido en su cuerpo, esté funcionando perfectamente bien, usted va a tener enfermedad. Claro, se trata de volver al diseño original en el que el cuerpo se puede restaurar a sí mismo. Quitarle todos los factores que lo están dañando. Nuestra mala alimentación, nuestro modo estresante de vida, no darle tiempo de descanso al cuerpo. Todas esas cosas son importantes. También la parte espiritual, una persona que está bien espiritualmente, no está aconjada, no tiene esos problemas emocionales que le causan presión a su cuerpo, presión a su vida y que causan un problema en la columna. Yo pienso que hay muchas maneras de evitar tener cáncer u otras enfermedades, y esto se hace con un estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable no es un imposible. Es posible aún en los Estados Unidos tener un estilo de vida saludable, y lo más fácil es la alimentación. Aunque nos ofrecen en la calle muchos alimentos que no son saludables, y es lo que tenemos más cerca, programándonos un poco podemos tener, por ejemplo, un tip, una lonchera, salir con nuestra propia agua. Todas esas cosas, programar el tiempo, programar un tiempo para uno, programar un tiempo para la medicina preventiva, que venir al quirocrático debe ser también medicina preventiva. Tomar un tiempo para informarse, para leer un libro informativo sobre salud, ver un programa informativo de salud, algo que te enseñe cómo vivir saludablemente, porque uno desconoce muchas cosas. En el momento en que nosotros nos enfrentamos al cáncer, desconocíamos todo. Exacto. Y tocó conocer todo, y por eso lo planteamos en el libro, para que las personas tengan mayor conocimiento de esto. ¿Sus conferencias son mensuales? Sí, señoras. Cada mes nosotros damos conferencias diferentes, temas diferentes, como prevención de enfermedad cardíaca, prevención del cáncer, prevención del diabetes, control del azúcar, y cómo bajar el estrés, como usted acaba de mencionar, que algo simple como programarnos un poquito más, y ser un poquito más, perdón. ¿Organizados? Organizados, gracias. Organizarnos más en la vida. Por ejemplo, un domingo, simplemente si vas a cocinar, cocina por toda la semana. Todo fresco, orgánico, y poner todo en bolsas de Ziploc y ponerlo en el freezer. Entonces, causa más estrés, y usted come bien toda esa semana. Además, no vayamos a descongelar estas comidas en el microondas. No, claro que no. Porque el microondas la descompone totalmente, toda la genética de la comida, todos los nutrientes, todo lo altera. O sea, si queremos definitivamente comer bien. En la mañana, tú sacas lo que quieres para ese día, y lo pones en la nevera, para descongelar poco a poco. Y en la noche, cuando llega del trabajo, ya está ahí, listo para comer. Algo que me llamó la atención de la reunión que dio la conferencia que le dictó usted, doctor, fue que desde su papá, tenían una manera de vida saludable. Que él cultivaba algunas de sus hortalizas, y que la vida saludable es, para el doctor, algo natural. A mí me tocó aprenderlo, y yo sé que muchos pueden llegar de la noche a la mañana. Alguien tan desorganizado como lo fui yo, puede ser, llevar una vida saludable. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Muchísimas gracias por leer nuestro libro. Muchas gracias por todos sus comentarios tan alentadores, tan buenos, por sus consejos para vivir una vida más sana. Por esas conferencias tan hermosas, tan completas que da usted todos los meses. Hablando de mis conferencias, yo les digo al público, todo lo que están escuchando, mirando este en este momento, les digo que este libro va a ser una parte de cada charla, cada seminario, conferencia que hago con respecto a la prevención del cáncer. Porque tiene todo lo que una persona necesita para poder prevenir el cáncer. Entonces, es súper bien escrito, y sugiero que todo el mundo, sí, puede bajar el libro, no sé si ustedes lo tienen por medio de este video, comprarlo, lo que sea. Pero este libro debería ser parte de cada familia en los Estados Unidos y en todo el mundo, en mi opinión. Bueno, muchísimas gracias, doctor. También lo van a conseguir en el consultorio del doctor. Las conferencias que edita el doctor mes a mes son gratuitas. La información la ponemos en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.